¡No se va a aguantar esto! ¡Bueno, bueno! ¡Narrador! ¡Fran! ¡Fran, narrador! ¡Ah, sí, sí! ¡Cuidado la cámara! ¡Ruman, eh! ¡Ruman, eh! ¡Ruman, eh! ¡Ruman, eh! ¡Ah, sí, perdón! ¿Cómo es? ¡Ruman, eh! ¡Ruman, eh! ¡Ruman, eh! ¡Ruman, eh! ¡Ruman, eh! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Mira! ¡Eso era yo! La final B... ¡Dame más gaso! ...del tercer clasificado... ¡Iván Diván! ¡Aplausos! 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 ¡El mejor equipo de campeonato! ¡Aplausos! ¡Segundo clasificado... ¡Mario Pérez! ¡Eso es bueno! ¡Mira, buena! ¡Está divertido! ¡Y campeón de la final! ¡Jorge Navarro! ¡Aplausos! 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 ¡Ya vamos! ¡Claro! ¡Es que lleva Ferrari, eh! ¡Ferraria y tamales! ¡También ha hecho uno! ¡Lo que ve uno es... ¡Ferraria y el polvo! ¡Y primero! ¡Ya hacía Villas! ¡No os caéis los trofeos de perros! ¡Cógeis trofeo, chicos! Podéis cogerlo, pero... ¡Os lo damos diez segundos! ¡A la galería! ¡A la galería adelante! Este se ha quedado aquí, ¿no? Ahora, tú voy a dar un rato, ¿también? ¿No hay nada de plus? Bueno, ¿eh? Sin nada. Tercer clasificado. ¡Dane! Segundo clasificado. ¡Qué extraño, ¿no? Segundo. Número dos. Primo de Mar Marquez. Es el primo de Mar Marquez. Y champiñón. Campeón. Daniel. ¡Dan Royus! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Cabrones! Bueno, primero las fotos, ¿no? ¡Las fotos! ¡Las fotos! ¿Sabes lo que me hizo el Axel? Yo quitaria la opro No, no la quites y total Oye no hay fotos macho Oye no hay fotos macho Danes tendra que lavar Confieres